¿Qué significa se sembrar el petróleo? Amigos invisibles, hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Mientras no hagamos eso, mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo, el país está amenazado gravemente. El país es más que una realidad económica, una apariencia. Seguimos siendo un país subvencionado, un país pensionado, un país improductivo. El invitado Antonio Carriangola, presidente de la Casa Uslar Pietri, quien lleva adelante las lanzas coloradas de la educación, representando el pensamiento de Uslar Pietri, junto al doctor Invisible, que siempre nos ha ayudado José Rafael Revenga, también el doctor Humberto Anzola. Hay varios colaboradores contigo en la Casa Uslar Pietri, muchísimas gracias por lo que has llevado adelante. Y tenemos un evento especial la semana que viene, miércoles, que quiero que aproveches e invites a la gente para celebrar precisamente, no sé si celebrar, pero por lo menos analizar qué significa todavía y qué es para el futuro sembrar el petróleo. Antonio, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, Pedro, y muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre un tema tan importante. Yo creo que esta fecha, más que conmemorarla o celebrarla, lo que tenemos es que generar una profunda reflexión y es, hemos sembrado el petróleo. Yo creo que en parte los venezolanos de aquel país de 1936, cuando aquel joven de apenas 30 años escribió aquel editorial en el diario Ahora, un periódico que ya no existe, y dieron unas líneas, unas pinceladas de lo que debíamos hacer con una renta que es transitoria. Y estamos claros que la renta es transitoria. Hoy en día, cuando los avances de la ciencia y la tecnología nos están ya claramente hablando que el petróleo puede quedarse ahí mismo porque va a dejar de ser una fuerza importante de ingresos para el país y una fuerza importante estratégica a nivel mundial porque los avances tecnológicos siguen avanzando, pues, miren, ¿qué hacemos hoy? Entonces, la gran reflexión de días como hoy es, ¿qué hacemos con el petróleo? ¿Hacia dónde va el país? Y yo creo que eso que nos decía el doctor Uslar en este momento, y que lo escuchamos ahorita, es que hace falta un plan nacional. Pero hay algo que nosotros debemos hacer los venezolanos, Pedro, y es crear y salir ya a sustituir un modelo económico atrasado que nos ha llevado a este desastre descomunal desde el punto de vista económico. Y si analizamos los distintos gobiernos de Venezuela, cada uno, y vamos a hacer un análisis muy macro, porque cada uno invirtió el petróleo, sembró el petróleo de su manera, por lo menos cuando en la época de Leazar López Contreras sí se hizo como dijo Arturus Larpietti textualmente, se invirtió en agricultura. Pero después con Pérez Jiménez, creo que fue uno de los que mejor entendió el petróleo, porque su inversión e infraestructura todavía la disfrutamos. Después lo que podemos llamar el periodo del punto fijismo, lo que hicieron fue dar una sensación de prosperidad a través de seguro social, a través de educación, planes como el Fundayacucho, que en eso creo que tú tienes algo de pensamiento adecuado, aunque tú no estés de acuerdo conmigo. Y después viene, bueno, la siembra petrolera de PDVSA, donde la siembra petrolera que tiene en este momento que sembró el petróleo, que PDVSA está con militares, sembrando papas y todo, que es una pésima interpretación, por lo que tenemos la crisis que tenemos, que hay que verla y hay que enfrentarla. Lo dijo el presidente Aristóbulo Isturi. A partir de 1936 comienza una etapa que está culminando hoy, Pedro, y eso es una realidad. Hoy se cierra un ciclo. Se está cerrando un ciclo de 80 años y hoy tenemos que hacer de nuevo ese análisis. ¿Y ese análisis qué significa? Venezuela ya no es la misma del 36. Hay una red nacional de infraestructura que existe, ya muy decadente, porque pasamos 17 años perdiendo el tiempo, pasamos 17 años malgastando la renta petrolera y no diversificando nuestra economía, hay una frase incluso del doctor Uslar que él la utilizó muchísimo, que era Venezuela en algún momento tiene que dejar de ser un país de oportunidades perdidas. Bueno, y evidentemente estos 17 años han sido unos 17 años de oportunidades perdidas. Tuvimos un ingreso inmenso que ha podido significar en inversiones, en inversiones de infraestructuras, en mejoras de infraestructuras, estamos en el siglo XXI y eso no lo utilizamos. Seamos más endeudados que antes. Que estamos muy mal y estamos muy mal hoy. Pero a lo largo de la democracia se construyó y se consolidó una revolución educativa muy importante y eso hay que reconocerlo. Se creó una clase media muy grande, muy amplia y llegó el momento, Pedro, en medio de nuestra democracia venezolana, donde el hijo del trabajador y el hijo del obrero se le garantizaba desde el centro de educación inicial, desde el jardín de infancia hasta un posgrado en Harvard en el extranjero. O sea, ese proceso de creación de una clase media profesional y técnica es parte de una siembra petrolera. Pero no fue suficiente, evidentemente se generó una exclusión social, no se supieron, no se supo manejar ya la renovación democrática y por supuesto caímos en este retroceso caudillesco que no tiene sentido y que tenemos que superarlo hoy los venezolanos. Pero hoy traer a Uslar significa es repensar a Venezuela. A Venezuela tenemos que repensarla. Ahora, ¿cómo la repensamos? Y él nos dejó la tarea muy clara. Hoy vamos a dar nuevas líneas de un nuevo modelo económico. Nosotros en la Fundación Uslar acabamos de crear, en alianza con la Universidad Central de Venezuela, un primer diplomado sobre economía social de mercado, porque ya sabemos lo que no funciona, Pedro. ¿O grado de economía social de mercado? Un diplomado, sí, un diplomado. ¿Qué significa la educación social de mercado? La economía social de mercado. La economía social de mercado. Estamos, ya los venezolanos hemos dicho que el socialismo no sirve. Ese socialismo del siglo XXI no sirve. Nos llevó a esta hambruna colectiva y a este desastre social que está padeciendo el país en este momento. Ahora, ya sabemos lo que no sirve. Ahora tenemos que decirle al país lo que sí sirve. Ahora, hay modelos importantes en el mundo que han sido sumamente exitosos. Entre ellos, la economía social de mercado, que fue el modelo que le permitió reconstruir Alemania y reconstruir Europa luego de haber quedado totalmente desbastado. Y es un modelo de centro que permite que muchas corrientes del pensamiento puedan mirar hacia él. Incluso los socialdemócratas alemanes, con los socialcristianos, junto con los liberales moderados, junto con los conservadores moderados, todos han venido concurriendo en esas tesis. ¿Qué significa? Libertad económica, porque son liberales, pero un Estado muy eficiente en lo social. Porque para que haya competencia necesitamos capacitar a las personas. Y ahí mi eterna cantaleta, que viene de Uslar, educación es solución. Es decir, necesitamos un Estado que se ocupe de generarle oportunidades e igualdad de oportunidades a la gente. La única manera de Pedro de hacerlo es a través de la educación. No existe. Antonio, tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso seguimos conversando contigo sobre este aniversario, número 80 de Sembrar el Petróleo. Los invito también a leer pensineanalítica.com y analítica.com, donde tenemos distintos pensamientos sobre sembrar el petróleo. Algunos economistas, está Luis Vicente León, está Luis Olívar, está el presidente de Fede Cámara, está Gladys Rodríguez, que colaboró también, el doctor E. Carri, también el profesor Barnaghi, que escribió ahí. Lean, yo también tengo una serie de artículos analizando lo que fue la enfermedad holandesa, la maldición del petróleo, el excremento del diablo, todo lo que ha sido toda esta frase y algunos proponemos algunas soluciones que me gustaría que debatiéramos. Hay que repensar a Venezuela y en eso hay que... Todos tenemos que coincidir. Y todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que comenzar a hablar de petróleo y ver cómo salimos de esto. Así es. Ya regresamos con más para ustedes, con todo y pensino y por Globovisión. ¡Gracias!